Mi querida Uchi, este lunes hablaremos del dengue, una enfermedad que viene en aumento, por lo cual tenemos que mantenernos en alerta. Ajá, Cris, pero el lunes también es de energía pura, así que te traemos una rutina de ejercicio contundente. Atención, porque voy a preparar un plato lleno de vitamina B6, B9, B12, unos chonitos a la chalaca. ¡Buenoso! Y la fiesta y la música la trae la orquesta Rioban. Ya sabes, 10 en punto de la mañana, tú tienes una cita para estar más conectado.